¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no imagino algo mejor Respiro hondo y tomo el vino Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol me refugio del calor En el silencio escucho el río Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir ¡Suscríbete al canal!